A mí me alegra que el vicepresidente Óscar Ortiz hoy sea evasionado por una carta mal interpretada porque la carta está orientada a fortalecer la industria pesquera, no a una empresa. Creo que eso para nosotros es importante porque lo que demuestra es la apertura de nuestro gobierno a trabajar con todos los sectores y posibilitar que la industria pesquera se desarrolle, punto uno. Aquí se han hablado y se han rasgado las vestiduras con el tema de una empresa que está colocada en el Departamento de la Unión, han hablado todo el país. Pero lo que no... y hablan del tema laboral, dos mil empleos. He tenido una buena relación con ellos, quiero decirles, como diputado del Departamento de la Unión. He estado con ellos en su fábrica. Hemos inspeccionado los lugares. Y ellos incluso nos invitaron en algunos actos importantes que tuvieron para estos temas que ustedes están planteando. precisamente cuando se da, en el 2006, que acordamos modificar reglas internas nuestras para que ellos tuvieran ingreso a la Unión Europea sin cobrarle ningún arancel. Y eso se lo ha dado la bandera salvadoreña y lo hemos hecho nosotros. Y ellos están orgullosos de que nosotros, como gobierno, hemos trabajado en función de ellos. Hace poco también. Y la misma bandera que ustedes plantean de dos mil, y quiero decirles con el respeto de ellos, y se los he dicho muchas veces. De los dos mil trabajadores, vayan a ver si esos sindicalistas que vinieron están trabajando ahorita. La secretaria general de ellos vive en Nueva Esparta. Eso no lo conocen ustedes, ni lo reivindican. Hay que saber también esas cosas. De que esa planta que estaban cuando hicimos esa reforma, no existe. Hay otra gente, han habido un montón de despidos. Pero con el debido respeto, también aprobamos cuatro navegaciones para el Atlántico. Y están aprobadas. Eso es lo que están implementando ahorita. Y eso no lo dicen ustedes. Y van a ir a pescar con la bandera salvadoreña. O sea que le hemos prestado la bandera para que se vayan a otro país a explotar. Díganlo. Y eso necesita también la retribución de los recursos a este Estado. Porque lo que ustedes están haciendo es evadiendo responsabilidades y recursos al país. Claro, claro, ustedes son evasores permanentes y ocultan aquellos evasores que quedan sin darle las atribuciones a este país y por lo tanto todo el tema social. Por eso bloquean a este gobierno, para que no tenga los recursos sociales e implementar la política social. Nosotros tenemos una buena relación con las empresas y la empresa Calvo también. Sabemos a quienes apoyan. Sabemos cuando dan recursos y apoyan a distintos partidos políticos. Yo espero que eso no sea el momento actual por el cual han dado los votos. Vamos a seguir trabajando por una ley. Y eso es lo que hemos dicho. Por eso hemos votado al verso hoy. Porque lo que estamos planteando es una ley que contribuya a todo el sector pesquero de este país. Quiero decirles algo, ustedes no lo han mencionado acá, porque no conocen el lugar, no lo conocen. Quiero decirles que hay gente que está pescando también con bombas al interior del mar y eso es peligroso. Y ustedes ni siquiera se garantizan de eso. Vayan a revisar la costa y van a encontrar pescado también ahí que han sido aniquilados por ese tipo de cuestiones. Y hoy ustedes se encuentran defendiendo a un empresario por alguna migaja. El Señor por eso sacó a los mercaderes del templo y les dijo fariseos. No vayan a ser fariseos ustedes. Predicando una situación por los pobres y los trabajadores y respondiendo al gran capital. Gracias.